¡Hola! ¿Qué está pasando, su amigo Nuclear? Oye, les voy a contar algo. Jódete, molusco. Mira a quién tengo aquí. Tengo a Boy Wonder en la casa. La bestia. Y bueno, tengo el maestro divino. Pana, gracias por venir. Un placer. Champion, gracias por venir. Me cuentan por aquí. Mira, voy a comenzar la entrevista así, la charla. Me cuentan que... Sí, para que entiendan. Sí, para que entiendan el intro. Para que entiendan el intro. Me cuentan que acá el Champion no da entrevista, es decir, cero. No da podcast a nadie. Y hoy venimos y fuera de juego. No fue nada preparado, nada forzado. No, 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 no. Genéricamente, el pana vino y se sentó aquí con nosotros. Y tú me dices, aquí lo tenemos. Boy Wonder y divino. Familia Flow La Zona, para mí es un placer. Les voy a contar algo rapidito, una repasadita. Obviamente, divino. Una carrera... Mano, antes de sentarnos aquí, estábamos contando un objetivo. Porque yo le llamo objetivo. Crear, es como decir, sembrar para recoger. ¿Sí o no? Sí, para cosechar. Sí, exacto. Sembrar para cosechar. Un Choli, recientemente, sin tema pegado, sin estar charteando en ningún sitio, sin ningún remix, sin ningún featuring con nadie. Está cabrón, mano. ¿Eh? ¿Tú estás hablando de mí? Sí. Mano, está cabrón. Está cabrón. Sí, es una bendición. Eso se llama bendición. Es una bendición. Es algo que realmente... No sé si tú has escuchado a Khaled decir... Got it, got it. ¿Entiendes? Eso es lo que está pasando ahí. Eso es lo que está pasando ahí. Ellos no creyeron, pero Dios sí. Mano, tú sabes que ahora que mencionas a DJ Khaled, recientemente tuve la oportunidad de poder hablar con él. Y de las palabras rapidito en las que pudimos conversar, que ojo, está cabrón, que yo, ¿qué sabes? Que yo vengo de un barrio, vengo de un campo, porque yo nací en Cuba y nací en un sitio bien, ¿cómo te explico? Bien, bien pobre, porque en Cuba está en candela, Cuba está mal a la vuelta. Y venir de ahí y hoy por hoy poder sentarme a hablar con personas como ustedes, que un día escuchaba, hace años escuchaba, en un carro, volado como una cafetera, cuando hasta fumaba y todo, ya ni fumo, hace como 20 años no fumo, fíjate, tú estoy quitado. Con DJ Khaled, un artista de la magnitud, que es ese caballero. Y las pocas palabras que tuve la oportunidad de hablar con él fueron claves. Mano, Dios es bueno. Dios es bueno, brother. Sí. Dios hace milagros, Dios da lo mismo que tú estuviste en el Choli, eso es Dios, es obra de Dios, mano. Son bendiciones, son bendiciones. Yo creo que, yo creo, por lo menos así vivo yo. Tú obrando bien, sin venenar la mente de nadie, sin querer robarle a nadie, sin querer hacerle daño a nadie, sin juzgar a nadie, ayudar a pasos que tú puedas ayudar, ¿me entiendes? Y obrar bien, por lo menos yo lo hago por mí, a mí eso me hace a mí feliz, eso me hace a mí sentirme bien conmigo a mí y levantarme tranquilo al otro día, ¿me entiendes? Y siempre llevo a Dios en mi corazón. Duro. Amén. Siempre pido perdón cuando yo sé que me pasé de la raya, ¿me entiendes? Siempre, porque uno es un pecador, ¿me entiendes? Literal, todos los días te gustó. Y tener esta conversación con Dios, ¿me entiendes? Sea en cualquier momento, un momento que tú necesitas hablar con alguien y no tienes a personas al lado, cerrar los ojos y mirar y literalmente tener una conversación, ¿me entiendes? Creo que eso ha sido la clave, ¿me entiendes? De las bendiciones que me ha llegado a la vida, ¿me entiendes? Tenía unos guerreros duros detrás de mí, todos positivos, son guerreros que también creen en Dios, ¿me entiendes? La mayoría de ellos son cristianos y se han congregado en la iglesia, personas leales, honestos, ¿me entiendes? Y esta persona me lo puso Dios, ¿me entiendes lo que querés decir? Que duro. Porque no fue que yo busqué, tú eres cristiano, ok, vente conmigo. Ven para acá, ven para acá. Es que wow, me gusta cómo tú eres y tu forma de ser y cómo estás trabajando. De casualidad, toca para la iglesia, el bajo. Que duro. Y el otro toca batería en otra iglesia. Y el otro trabaja en, o sea, está en la de esto de juventud en otra iglesia, ¿me entiendes? De otro, pues no van para la iglesia, pero son igual que yo, llevan al Dios en corazón y son personas buenas, de verdad. Y estos son los guerreros que armaron eso, ¿me entiendes? Tenía 300 personas detrás de mí, ¿me entiendes? Vamos allá, vamos a hacer esto, ¿me entiendes? La gente lo vieron. Que duro. Calidad. Dios bueno, bro. Calidad, porque estamos hablando de calidad. Ustedes vieron que era calidad, estamos hablando de todo, lo que tú viste, calidad, lo que escuchaste, los mejores sonidistas, la mejor banda, tres coristas, los tres, ¿me entiendes? De los mejores en Puerto Rico, ¿me entiendes? Tú sabes, las bailarinas de Ponce, tremendo... Rompieron. Rompieron, ¿me entiendes? Una gente que he trabajado anteriormente, porque siempre mi bailarina ha sido de Ponce, de donde es mi mamá. La gente bacana de Ponce, una pauta dura. ¿Me entiendes? Y le di una oportunidad a esta muchacha, ¿me entiendes? Y cuando yo la vi, dije, wow, esto es lo que busco. Y la gente lo presenciaron allí, ¿me entiendes? Y todo, el vestuario de los que vieron ahí, todo calidad, ¿me entiendes? Con las mejores gente y son gente que Dios me puso en el camino. Puerto Rico, qué adivino. Sin esforzarme. Sin esforzarme. Qué duro. No, si yo vi, yo vi, yo vi. Y es chévere que tocamos ese punto, porque ahí es donde agradecemos a todas esas personas que estuvieron detrás de eso, ¿sabes? Porque a veces la gente ve un proyecto de un artista X o un productor o lo que sea y no entienden que detrás de esa persona, no es esa sola persona. Hay un equipo que aporta 100% al igual que ese artista para que sea posible. Lo mismo sacar un disco, hacer un video musical, que todo el mundo, es decir, un equipo. Funciona con un equipo y está duro. Tú sabes una cosa que estábamos hablando ahora antes de esto, con el Champion aquí. Brother, para atrás, estamos hablando de los tiempos, de los clásicos del reggaetón de verdad. Cuando antes no se hacía por dinero, antes estaban censurados, antes no había redes sociales, antes que lo que generaban eran tres pesos, se ganaban más en la calle en otro sitio que haciendo música. Claro. ¿Qué crees tú, por ejemplo, ahora de la diferencia entre aquel tiempo de la música y el de hoy? Bueno, tú sabes, el mundo has evolved. Evolucionado. Evolucionado, exacto. Y también ha sido la música de los artistas. Y yo creo que hay que mantenerse y seguir relevant. A ver, obviamente, en esos tiempos era más por el arte. Sí era un negocio, pero era más por el arte porque, you know, a nosotros en el tiempo que empezamos... ¿Qué año estamos hablando ahí? ¿De más o menos de qué año? 2005. Yo creo que ahí fue el comienzo con el boom. Porque en ese tiempo ni siquiera el reggaetón estaba, you know, estaba dominando en la calle, pero en la emisora, en los programas de televisiones, todavía no estaba tan aceptable, pero la demanda era bien grande y eso ayudó a abrir puertas en los negocios que están haciendo ahora mismo los artistas, you know, en este momento. Pero seguimos para adelante, y comenzamos bien joven, you know. Se lo creo. De aquellos tiempos. Crecimos con el arte y con la música, you know, y seguimos aquí. De aquellos tiempos, para ustedes, artistas que de verdad representaban, es decir, para ustedes en la calle, porque cambió mucho, todo cambió. Es decir, los que están hoy no eran los que estaban en aquel entonces. Si acaso uno que otro andan por ahí, ¿sabes? Es decir, digo yo, diría yo como un Darillán, que es un ejemplo bien vigente, ¿sabes? Actual, full, full, full. Y no por nada malo. Muchos se han quitado por decisiones propias. La gran mayoría se han quitado por decisiones propias. Han tomado iglesia, han tomado el camino de Dios, que eso está súper bueno. Bueno, pero por ejemplo, llegando para esos años, artistas que de verdad la calle respetaba. Algunos nombres que ustedes me puedan mencionar, que entre ustedes eran bien fuertes. No entendí la pregunta. Ok. De los artistas relevantes en aquel entonces, que estaban duro, 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 duro. ¿Cuáles eran los artistas que más fuerza hacían musicalmente en la calle? ¿En ese tiempo que están todavía vigentes? No, que ya no están, que ya no están. En ese tiempo, duro, duro, uf, wow, es una buena pregunta. ¿Que ya no están? Yes, que ya no están. Yo creo que casi todos no están ya. Es que lo que iban, es que era por estapa, ¿me entiendes? Un año tú venías y veías rompiendo G. Black y Master Joe. Después del otro año tú venías, y antes de eso, vamos a suponer un rey pirín, ¿me entiendes? Qué duro. Y después venías rompiendo G. Black y Master. El otro año lo estaba haciendo Michael y Manuel. El otro año. Pero esto pasaba, obviamente, y estaban duros. Lo que viene pasando es que como, wow, está bien difícil lo que tú dijiste, hermano. Oye, te voy a decir una cosa. Yo me recuerdo, y ojo, yo no estaba, yo era sencillamente un espectador en aquel entonces. No estaba dentro del círculo musical. Y recuerdo muchas voces que ya no están. Y que hacían un reggaetón en la madre. Recuerdo muchas voces, muchos dúos. En aquel entonces había muchos dúos también. Muchos. Sí, que desaparecieron. La gran mayoría. Mucho, mucho, hermano. Mucho. Y todavía hay unos por ahí, ¿me entiendes? Que siguen siendo duros. Ok. Lo que mucha gente no sabe es, ok, vamos a subir. Porque no está trending en Puerto Rico, pues dicen que están apagados. Ok. Pero están trabajando. Yo los he visto por ahí. Yo me he encontrado con ellos en Tarima. ¿Me entiendes? Cobrando un billete igual. ¿Me entiendes? No están trending en Puerto Rico, pero están en... Bolivia. En todos lados. Allá. En otro lado. En Sudamérica. En Sudamérica viajando y haciendo sus conciertos. No solamente discotequitas. Haciendo conciertos grandes, ¿me entiendes? Tú sabes que todavía están por ahí. ¿Me entiendes? Hay algunos. Lo que me pasa antes es que evolucionó. Como digo, antes era el amor al arte. ¿Entiendes? Ahora es el negocio. Ahora es un negocio. Corrompió la música como tal. Ahora es un negocio, un negocio, mano. Y es un negocio que en verdad es un poquito complicado. En aquel entonces... Hay muchos tires de jala para acá, no, para aquí, para allá, que aquello, que aquello. Se le daba más cariño hacer una canción que hoy. Porque hoy es primero el papel adelante y después hablamos. Sí, bueno, no, no, pero ya no puede ser así. Tienes que negociar antes. Porque, Sancho, no, las cosas están, están completas. ¿Tan feas, no? No, no, papi, tú ves 20 personas en split sheet. 20. No, espérate, está Juanito. Ve acá, ¿quién es Juanito? No, el que abre la puerta de afuera. ¿Me entiendes? 5% para Juanito. Y tú sabes, entonces hay 20 personas en split sheet. Que eso está bien, repartir. Claro. Y eso está chévere. Si lo quiere así el que está invirtiendo, pues allá es él. Pero esas son sorpresas que tú encuentras después. Por lo menos de mi parte, personal, mi personal. Esa es la parte que a mí no me gusta. ¿Me entiendes? Que no sean transparentes desde el principio. Pasa mucho. Pasa bastante. No, y después se forma tremendo enredo. Pasa bastante. No, siempre se termina. Siempre se termina. Siempre se termina. Siempre se termina. Siempre se termina, pero es como que, wow, tanto amor que le metí a esto. Y realmente, tú sabes. Está cabrón. Anda en la mano de una pila de gente por ahí. Está cabrón, ¿me entiendes? Porque tú le metes. Cuando tú te sientas escribir y eso, es como que, por lo menos yo, mano. Es pasión. Es otra cosa, mano. Es vivir el tema. Es meterte ahí. ¿Me entiendes? No solamente escribiendo, sino interpretándolo. ¿Me entiendes? Es arte. ¿Me entiendes? Es algo hermoso. ¿Me entiendes? Para el final encontrarte a que personas... Sí, pero es que pasa, sabes también, creo yo, que todo el mundo no piensa así hoy en día. La gran mayoría de la gente, el feeling de la gente hoy en día, de los artistas, y obviamente quizás ni culpo a los artistas. Puedo culpar a los que están detrás de los artistas, que lo han enseñado más allá de ese feeling por esa música. Bueno, yo te digo una cosa, yo te digo una cosa. Lo que es igual no es ventaja. Ahí sí. Lo que es igual no es ventaja. Porque no hay problema. ¿Entiendes? Lo que tú estás diciendo es lo que me molesta. Que no son los artistas ni los productores. Sí, es la tercera y cuarta persona. A lo mejor hay otras personas que vienen ahí, pero también tienen sus razones. Es como se dice, es complex. ¿Me entiendes? Porque algunos, si te sientan tan transparentes, pues... Ok, tú lo puedes justificar. Ok, es verdad, estás invirtiendo, estás esto y esto, pero... Tú sabes, eso es acá, pero después en esta parte de acá también te metiste. O sea, como que... Sí, es que todo el mundo quiere comer de todo el mundo, pero al final terminan comiendo los que ni pusieron. Pero todo es negociable. Sí, obviamente, claro. No hay nada malo aquí, no hay nada de esto que yo mando. Yo, como te digo, yo soy old school. ¿Me entiendes? No estoy acostumbrado a esto. Amo, amo, amo el reggaetón clásico. Old school, bro. Para mí siempre lo voy a decir. Para mí, la mejor música en general siempre ha sido la clásica, bro. Para mí, si tú te vas al mundo americano, I feel like Michael Jackson. Pero yo creo que tiene que ver con todo eso, papi. Tiene que ver con la pasión. Es decir, con el tiempo se ha ido perdiendo la pasión por el arte. Ay, no sé, pues sí. Y el arte se ha vuelto un negocio. Eso ahí es donde, bro, si vamos a hablar claro, ¿qué es lo que corrompe todo en este mundo? El dinero, champion. El dinero corrompe todo. Corrompe familia, amistades, poder. En fin, todo el dinero. Entonces, estamos en un mundo donde es material. Pero lamentablemente, lamentablemente, sin eso, no es necesario. No comemos, no vivimos, no hay un techo. Literal. Los hijos no pueden tener sus juguetitos en Navidad. ¿Me entiendes? Ahí es que viene la cosa como que, ¿me entiendes? Tú sabes. No, no, es entendible, claro. Pasa el trot de helado y tú no puedes comprarle un helado a tu hijo, coño, me imagino. Bendito. Está fea la vuelta. Tú sabes, tú sabes. Ahí es que de esto. Ahí es donde se aprieta el cinturón, como decimos nosotros. Bueno, ¿y entonces qué estoy haciendo? Y por eso es que digo, papi, nadie tiene la culpa de lo que está sucediendo ahora con el género. Nadie tiene la culpa. Pero cambió feo, feo. Es que, papi, igual que el otro, y el otro, y el otro, y el otro, y el otro, todo el mundo paga renta. Literal. Y todo el mundo quiere tener la renta cuadrada para el año. Sí. ¿Me entiendes? Ok. Y ahí es que viene la cosa. Es válido ahí, es válido ahí. Ahí es que viene la cosa. Y ha cambiado muchas cosas. Antes no era así, ¿me entiendes? Antes no. Tú sabes, antes se pagaba por eso, tú sabes, por tus servicios. Pero no, ahora, pues no pagar alante, pues le dan un porciento. No, y tú sabes también qué pasa. Que en aquel entonces, por ejemplo, yo me recuerdo un álbum del Champion acá. Creo que, ¿cómo se llamaba el álbum? El álbum, perdón, Shows and Few, creo que era. Shows and Few. Pero ese álbum estaba en la madre. Ese álbum, ¿qué año fue eso? De ese álbum. El primero era el 2000, en diciembre, el final de diciembre del 2004, 2005. Bueno, ese álbum estaba en la madre. El segundo fue en el 2006. Y ya, el que soltamos hoy viene siendo el 7, el número 7, Chows and Few. Mano, me recuerdo de ese proyecto, bro, de ese proyecto estaba en la madre. Este tiene un Fast and Few, it is the Chows and Few. Sí. Son 7 ya. Espana, yo me recuerdo. El del séptimo. Te estoy hablando del comienzo, bro. Para mí, yo sigo diciendo, y digan lo que digan. Para mí, el reggaetón de ese tiempo era el mejor, bro. Sí, Mano. Y este que está bravo. Y que nadie se ponga bravo. Este está bueno. El ahora, el es. Pero evolucionó mucho los sonidos. Antes era más, ¿sabes? Más crudo. Era más la esencia del reggaetón. ¿Sí o no? Sí. Ahora hay demasiado y inventaron que si esto, que si aquello. Pero bueno, obviamente, como dice el Champion, el tiempo evoluciona y todo evoluciona. Este disco se titula Fe. Es un disco que realmente tiene un concepto. Ok. Un concepto de motivación. Inspiración y, you know, espiritual. Lo que hicimos es que, tú sabes, yo personalmente con la mitad de que ya los colegas que yo he tenido relaciones, tú sabes, en las diferentes compilaciones, y si ese es un disco con los que están cercanos conmigo y que, obviamente, me gustaría tener parte del proyecto. O sea, Divino siempre es una persona, you know, que siempre tiene inspiración, motivación, y también es una persona espiritual y también con otros artistas. Y traemos algunos de los cristianos. Hicimos un álbum interesante y lo soltamos ayer, tú sabes. No era, el álbum se hizo más por el mensaje. No operaba lo que iba a pasar ayer porque yo ni sabía cuando lo soltamos. Para el quesito, ¿no? Cuando lo soltamos ayer, I was like, oh, shoot. Tú sabes, porque fue algo para soltarlo. Después yo le dije, Divino, wow, yo ni sabía que todos estos movimientos urbanos cristianos existían. Tú sabes, la gente hablando. Pero it was good porque fue algo, you know, diferente. Y uno lo trabajó con el corazón. No, y tiene una palabra acá clave, bro. Fe. Sí, eso es algo fuerte. No. Hay que ser fuerte para tenerlo. Fe, pana. Fe. Fe mueve montaña. La fe es otra cosa. Sí, sí. Y, obviamente, Divino no podía dejar de estar presente en ese álbum. Pero háblame de ese proyecto porque sé que tiene un significado muy grande para ti. Es decir, no solamente es una canción de Divino. Siempre la música de Divino ha sido buena. Pero en este caso, dentro de la participación dentro del álbum, tiene un, más allá de ser un buen tema y estar dentro de un álbum espectacular, tiene mucho sentimiento. Es decir, tiene una historia, tiene un dolor, tiene una sanación y tiene ayudas para aquellos que pasan por procesos. Pues, mira, yo te digo una cosa. Yo, yo, hace años, atrás, hace años, yo pasé por un proceso de, de un grupo de motivación. Son unos talleres y unos ejercicios que tú haces con un grupo de personas. Y, y, y es de motivación. Me, me, me dijeron que era bueno. Yo lo probé. Yo me metí, eh, y, a unos ejercicios que yo, yo me quedaba como de, wow, ¿qué es esto? ¿Me entiendes? Como que, ok, esto soy yo, ok, ¿me entiendes? Y me di cuenta ahí que muchas de las cosas que ellos estaban enseñando o los propósitos del ejercicio, ya yo lo estaba haciendo orgánicamente. Ok. ¿Me entiendes? Porque ya yo, ya yo había hecho mi primer disco, composición, ¿me entiendes? Eh, eh, yo ya estaba reconocido. Y yo hice ese proceso. Y en ese proceso aprendí un montón. Aprendí, por ejemplo, uno de los primeros ejercicios era, tú sabes que tú llegas tarde al trabajo y tú das una excusa. Siempre. ah mira que pero bacho esta gente eran como que ah mira que llegaste estás así mano es que es un tapón y porque no te levantaste más temprano eso me pasa muy yo me levanté yo me levanté temprano lo que vi es más adelante que cogí y porque no cogiste otra ruta y porque y al final al cabo como que papi la persona que está tratando de dar la excusa se molesta no y no te aguanta la excusa y él dice ¿sabes qué? esa excusa es para ti no es para mí ¿me entiendes? y ahí es que yo como que espérate tú sabes y aprendí porque yo yo le echaba culpa a todo el mundo ah que yo estoy así de esta manera y esta por culpa de este o por aquel o por aquel ¿me entiendes? por el oeste que no me da mi valor o este que no no sabe lo que yo estoy tratando de crear o este que que se cree que sabe más que uno ¿me entiendes? pero entonces ahí yo aprendí espérate no es culpa a nadie tú tienes dos dos maneras de decidir si no te gusta cómo trabaja esa persona contigo o te queda y aguanta o simplemente vete ¿me entiendes? el mundo no se va a acabar claro tú sabes en el camino si te propones tú vas a encontrar la gente y se van a alinear las cosas poco a poco para tú tener tu equipo y trabajar hasta más mejor que con la persona que tiene tanto conocimiento pero realmente no hace nada literal ¿me entiendes? ¿qué viene pasando? cuando yo vengo y hago este tema que es el proceso de mi hermano que falleció que por eso fue la razón que hice el tema una lágrima pues yo viví ya varios años con esta pérdida que wow que todavía cuando llega un momento que todavía boto lágrimas cuando pienso en él cuando pienso en los momentos bonitos cuando él no está aquí cuando pienso cómo sería ahora mismo cómo él se vería cómo tú dices ahora mismo de janguear tú dices él trabajando para mí o yo trabajando para él ¿me entiendes? y he visto que mi mamá pues la pérdida de mi hermano ella nunca se recuperó nunca y utilicé esos dos ejemplos para escribir una canción para mí personal para mí porque eso era mío simplemente para mí un mensaje positivo para mí ok esto pasó así así y si tú notas la canción al final es un mensaje positivo claro ¿me entiendes? de que tú sabes ok esto pasó y pasó pero ¿quién te dijo a ti que tú no puedes seguir? ¿quién te dijo a ti que sí como que la vida acaba ahí ¿quién te dijo que tú no puedes superar las cosas negativas que te están o sea ¿quién te dijo eso? ¿quién te está diciendo eso? ¿entiendes? eso está en ti si tú quieres que las cosas negativas se queden llama a los que ellos se van a quedar ¿entiendes? y eso fue como un de esto para mí y me llama Boy Wonder La Bestia y me dice mira estoy haciendo este disco Chosen Few que estoy tiesto a todas estas no estoy pensando ah tengo unos compósitos envíame yo me envío uno de ustedes me dice esto está bien esto ok yo me lo escribo algo entonces de casualidad en yo pensando de que voy a escribir algo él menciona el nombre del disco y dice fe y yo ¿cómo que fe? ahí fue donde ah tú dijiste y yo digo pero es cristiano y dice no necesariamente no pero sí quiero que sea mensaje positivo y motivador duro y como yo me escribí esa canción para motivarme yo mismo ¿entiendes? yo digo bueno yo tengo un tema que yo grabé para mí ¿entiendes? que tiene un mensaje motivador es el único tema que yo que yo tengo motivándome para mí sí claro que tú lo sientes exacto ni estoy pensando en sacarlo ni nada y si lo voy a sacar no es ni el momento nada y mano y a veces yo pienso que yo trabajo de mi manera misteriosa y tú no lo entiendes es que yo mira yo le tengo miedo a ver una oportunidad o sea o que me cruza algo de frente y y y no pensar que eso pasó por eso ¿ves? porque de casualidad me dice fe me dice motivación y pienso en la canción eso yo digo yo no pensé en la canción porque quise es que lo que él está diciendo me guió para allá eso yo digo espérate que eso tiene que ser eso tenía que ser parte de esto exacto si es como que estaba ahí esperando el momento de la llamada del pana prácticamente no pero fue algo también interesante porque yo decidí hacer ese proyecto durante el COVID estábamos cerrados y I'm like dos años para atrás estamos hablando es como la idea y I'm like wow este es el mundo jura vas a pensar esto who can predict this y I'm like y no te creas él me llamó a mí en el año 2020 pero con la idea con la idea estoy pensando hacer esto y lo vi como un posible proyecto divino you can definitely do this pero we were you know we're like que va a pasar aquí but I'm thinking you know what esto es real esto es serio y yo siempre dije que quería hacer un proyecto como cristiano o algo sin espiritual pero dije que iba a ser como mi último compilation so esta es la última edición de Choice and Few no porque él lo pensó así ese fue el plan a veces gente dicen yo me voy a quitar y con mi amiguito voy a hacer una canción pero el destino de la vida no era así comencé y you know it became of a mission so vengo yo I don't know how este mismo año te lo veo con Divino otra vez y yo creo que tengo una canción escucha déjame saber y fue una referencia wow this is it eso es lo que él estaba buscando con el productor y Divino se puso ahí mi amor el productor yo Divino me está cambiando para el veces listen to him déjate llevar déjalo you know what I'm saying que he knows what he's doing I've been to this situation relax no masterpiece and it's crazy because yo sentí que la canción era para así pero como no me lo mencionó a mí I left it alone you know I was like yo I need him que me entregue la canción so let me not say anything que me cambia la mente but I was like is this I was like what is this to his brother you know I was like wow but it's too you know you were trying to figure it out I was trying to figure it out but I'm like you know if it's his brother it's personal sensitive let me catch him en persona and let me keep it that way porque no me lo mencionó I wrote this tell me what you think and then listen I got the guy who I think can make este video you gotta trust me on this este director he's not but I think there's nobody else that I think I'm gonna connect you y lo conecté and he started talking it's crazy because it shows how passive divino es que no sabe que se reunieron en RD aparte divino estaba en RD lo llamó when I'm on set and then when I see the video porque lo que tengo entendido que yo no sé divino yo hablar con él de esa parte but I'm like what is this kind of divino story they got a little kid it was like crazy I'm like getting goosebumps nos pusimos de acuerdo rápido como ok sabes que yo puedo hacer esto contigo y ha sido una cosa positiva y mala gente tú sabes muchos otros artistas que participaron ha sido algo interesante con el proyecto que duro que duro este no es la última edición de Choice and Few hay varias que vienen ahora but Choice and Few I'm telling you hay por lo menos hola yo en la galaxia que tiene como catorce partes pero gracias a Dios ya tiene siete hay siete esto vino un buen porque también me ayudó a crecer mentalmente con este proyecto conociendo diferente gente trabajar con el artista cristiano que fue algo diferente ver un diferente movimiento y ver los artistas también unidos para mí es una buena experiencia yo siempre he tenido como decir ya he hecho siete Chosen Few he llegado a trabajar con diferentes artistas en el estudio si tú quieres siete álbums sin cantar pero aquí estamos cuando Divino salió en el primer Chosen Few yo también le dije listen en el primero que año dos mil que dos mil cinco y el avión dijo imagínate tú listen esto es como Rocky Anthem pero reggaetón y el vino y luego wow siempre me quedo de la cabeza pero no lo vi tan bullado y obviamente estamos durante COVID y escucha otra persona podría decir no voy a soltar eso y yo tengo que figure out y llegar a Divino y yo estoy en Puerto Rico voy a ir donde yo veo que va a ser el Choli y yo digo wait a minute Divino mirando ese anuncio del Choli lo llamé de una vez y el show es humilde te tengo que pillarlo aquí en P.R. rápido si no se me va no no porque eso me dijo a mí you gotta go after him porque la gente me conoce si ya lo había hablado conmigo antes en 2020 del mismo proyecto imagínate tú cuando estaba comenzando la idea tres años pasaron para que se lograra el mismo proyecto y como explicó que era algo positivo y esto a mí me encanta pero este año fue que básicamente le di comenzamos el full la idea queríamos sacar en Easter hice todo lo posible y lo logramos y no salir y nada yo creo que y lo bueno es que se enseñan que el género apoya y todavía quiere música el género yo pensaba yo mismo I don't know what I'm doing pero incluso cuando lo sorté yo no tenía expectativa no imaginaste el apoyo que iba a tener yo no tenía expectativa yo lo hice vamos a hacerlo y todo el mundo estaba en la misma página we're just gonna release it y le dije a la verdad listen esto no es para negocios esto es algo Dios me dio otra plataforma I wanna do it y si it is what it is vamos a darle la promo pero this is not about business así en la aceptación del público gente escribir wow mira los mensajes escuchaba canciones divinas he visto como 5 gente yo me he puesto a llorar con esta canción tempo you know all the other stuff has sido you know canciones de tocar and I think you know no y tiene renombre en el disco tiene tempo no y es cool en este servidor tiene Héctor el Father es cool es cool eso es cool eso tiene a Wise que Mano es cool poder sacar porque hoy en día te explico algo rapidito algo que me que no podía dejar pasar por alto ok cuando ahorita estabas diciendo que cuando nos pasan cosas difíciles en la vida no podemos pensar en que es el final te voy a hacer una historia les voy a hacer una historia bien hijo de puta Copic empezando no estaba laqueado todavía a la vuelta me toca un press chunk con Alex Rose y en el medio de mi entrevista con Alex Rose hazte cuenta que fíjate que yo me me empieza a entrar una llamada en medio de la entrevista y obviamente yo siempre tengo el teléfono en vibración pero yo lo siento porque lo tengo por aquí pana y como a la quinta vez te voy a que cogerlo dije esto es algo cuando lo cojo que contesto le digo obviamente paro la entrevista le digo Alex Pro dame un segundo cuando contesto la noticia fue que mi papá se había muerto dime y tú sabes que me tocó la entrevista está ahí esa entrevista cada vez que la veo cambia mi vida imagínate se murió el puro mi papá me tocó recibir la noticia sentarme para atrás y seguir con la entrevista y fíjate si sentí de que era un impacto pero que no era el fin de la vida tengo que seguir porque como te digo yo vengo como todos nosotros si pero yo me imagino que la decisión de que ay que hago fue difícil fue difícil la decisión nada más de tu 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 querer eh eh porque para no faltarle respeto a la persona que está tú sabes que que le hago le digo aunque yo sé que si tú se lo explicas él él lo va a aceptar él lo va a entender pero es como que está esa decisión como que bueno hacer perder el tiempo este que hago tú sabes que ah y tomaste una decisión la vida sigue 15 minutos no va a ser ninguna diferencia porque ya había pasado y yo estaba ahí y necesitaba terminar de brindar un respeto a esa persona y fíjate si regresé tan tan calmado después que me fui sí ya se me cayó el mundo arriba que el pana nunca se enteró hasta hace poco recientemente que bueno ahí está él que se lo conté le dije bro te acuerdas aquella vez me dice sí mano que te acuerdas que recibió una llamada que me tocó fue que mi papá se había muerto no sí mano y ahí es un ejemplo bro tú sabes por qué porque decidí dar ese tomar esa decisión de brindar el respeto a esa persona que tenía al lado y continuar aunque después obviamente tomara la reacción que iba a seguir continuar en mí pero que el mundo continúa y que y que tú sabes lo que quisiera y lo que quiera mi papá hoy en día y lo que siempre quiso que yo fuera exitoso y eso es lo que hago todos los días trabajar disciplina hacer las cosas bien tengo mucha fe creo mucho en Dios hago bien trato de ayudar no soy perfecto cometo errores todos los días este mundo pero todos los días me convierto en mejor persona porque a base de esos errores mejoro me voy a mi casa solito y pienso y hablo con Dios le digo coño que hice mal y yo mismo entiendo coño hice mal esto no lo puedo hacer porque está mal y por eso apoyo 100% lo que están haciendo ustedes apoyo tu canción en la madre porque te digo ya yo tengo un ejemplo aquí el nombre lo dice más fuerte que nunca ese es el nombre exacto más fuerte que nunca y yo te digo una cosa y y y porque hay gente mala hay gente que dice no claro y ahora mismo te van a criticar pero yo no yo lo paro pero sabes que para que antes que lo digan y lo escriban Dios nunca te va a dar algo que tú no puedas soportar no nunca te va a dar algo que tú no puedes soportar sol te dio la llamada mientras estaba porque sabía que tú no ibas a soportar lo ibas a coger con calma 15 minutos hermano no iba a hacer ninguna diferencia porque ya había pasado porque parando o no tú no ibas a traerlo no y es que no estaba aquí mi papá se murió en Cuba si si imagínate tú yo ya no podía decir nada y no pude irme a Cuba porque para ir a Cuba tú tienes que tener papeles no tienes que decirlo tú sabes lo que es que entierren a tu papá y tú no lo puedes ver está cabrón es un révolu eso está cabrón pero hermano yo creo que como dices tú Dios te Dios te tiene tiene el soporte para ti y y sabes qué que yo amo lo que hago este tipo de entrevistas porque yo creo que soy uno de los pocos comunicadores que yo no hago entrevistas cristianas como tal o religiosa pero siempre tengo Dios presente porque Dios es importante en la vida de todos nosotros hermano y siempre se lo digo y sea quien sea respeto la creencia de cada cual y obviamente siempre pregunto ¿sabes? porque obviamente no me voy a poner a hablar con alguien de algo que no necesariamente que no necesariamente quiere hablar pero hermano lo positivo es de todo el mundo hacer el bien bro eso es eso es un poder hermano que que nos hace nos hace como diría yo invencible cuando tenemos el poder de ser buenos nos hace invencible porque han dicho que seas bien y no mires a quien Dios obrará obrará bien para ti si me entiendes el pana siete álbumes y dedica un álbum a lo que es fe 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 motivación realmente hermano mensajes para que la gente lo escuchen que nos hace falta de vez en cuando porque hermano el pariseo está chévere ¿me entiendes? es como yo yo saco con mi mi familia y me doy mi mi cervecita y la paso sobre mi vinito la paso bien ¿me entiendes? pero nos pasan cosas que podemos que nos podemos switchar a ser negativo o cometer errores y todo y hace un mensaje positivo después de como que poner los pies en la tierra y dice mira papi colo con calma literal y vamos a trabajar la situación y yo quiero que la gente sepa que si tú si te da la oportunidad de escuchar el álbum es real porque no es un álbum a veces y no dice imágenes pero cuando uno tiene una imagen por ejemplo un álbum como Cristiano uno a veces no se puede identificar si no vive es un álbum de los muchachos están emitiendo hablando sus errores canciones que los mismos cristianos no pueden cantar como una canción divina una canción de tempo si tú lo escuchas de otra artista es muy real es una diferente esencia porque son experiencias real y tú sabes de cómo de superación que uno se puede que uno se puede identificar por lo menos hay como cinco canciones que yo no puedo identificar fuerte durante el COVID para mí fue algo difícil porque no operaba eso en siendo el proyecto comencé de mi fe más fuerte mi relación más fuerte y fue una etapa fuerte siendo el álbum hay un tiempo que uno no quiere escuchar música pero eso es la vida que duro familia hay que consumir este álbum está disponible en todas las plataformas digitales donde lo puede encontrar campeón en todas las plataformas youtube music obviamente spotify apple title chosen amazon deezer pandora hay que decir todas porque si veo un día uno de estos music shows ya se jodió la vuelta oye no me mencionaste te dicen no me mencionaste tú sabes lo que yo hago lo que yo acostumbro a hacer oye familia está en todos los lugares en todas en todas porque después te cogen por ahí y dicen oye nuclear te vi hablando de algo y no me mencionaste acho cabrón tú sabes cuánta gente allá por un ejemplo si me entiendes pero nada familia hay que consumir este álbum divino gracias bro nuevamente gracias a ti por la invitación gracias creo que es una buena charla porque no es la charla común de esas típicas entrevistas donde vamos a atacar la necesidad es decir yo no busco likes yo no busco views yo busco un mensaje yo busco algo positivo y eso es lo que enfoco todo lo que hago todos los días este mundo bro y va a llegar esos likes esos views todo eso va a llegar pero a las personas que le va a llegar ese mensaje sabes porque vivimos en un mundo donde bro estamos falta de amor falta de cariño estamos mano ahora el mundo se está matando bro estamos matando hoy mismo yo estaba viendo una noticia que está cabrón un chamaco entra a un banco trabajaba en el mismo banco entró con una pistola y mató a todos los co-workers del mano el mundo está jodido y necesitamos cosas como esta mensajes positivos donde nos desahoguemos donde haya amor donde haya cariño haya respeto escucha el álbum porque el álbum creo que yo mismo escuchando el álbum en el carro con Divina wow en verdad esta gente está diciendo su historia verdad no escuchaba esto el discórdelo el discórdelo y él está más impresionado no 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 él está hoy todo el día poniendo uno tras uno tras uno y eso está no es solamente que está el tema ahí búscalo en tu plataforma es que en cada tema hay una historia en cada tema hay un sentimiento en cada tema que está ahí o sea es real ¿entiendes? y ¿qué te estamos diciendo? que aunque nosotros somos artistas ¿qué tú crees? que nosotros no nos pasan cosas sí porque piensan que no somos seres humanos ¿entiendes? claro ¿qué tú crees? que nosotros somos Superman literalmente que no tenemos sentimiento imagínate cuando reggaetón comenzó no comenzó bueno comenzó a explotar recuerda que era una sensualidad pero una sensualidad que tal vez y lo diferente morbo morboso bien morbo ahora imagínate los mensajes morbo escúchalo yo mismo me puse yo estaba concentrado estás enamorado del álbum lo veo ahora mismo lo veo lo veo de las siete ediciones que ha hecho ¿sientes que el mensaje más grande de todos los siete es este? claro pero el mensaje sí el mensaje sí pero el primero fue un clásico el segundo fue una experiencia el tercero yo creo yo me he visto crecer todos tuvieron una historia diferente en tu vida sí claro y gracias a dios en todos estos los siete el género completo los más grandes han participado ok el primero del primer Chosen Few el único artista que salió en este fue Divino Tempo Divino ¿Temos salido al primero? sí ¿en serio? fue la entrevista a la cárcel tenemos dos artistas del primer álbum o no o hay alguien más no yo creo que exactamente dos y los dos de Ponce y los de Ponce te imaginas hacer un Chosen Few ocho con todos los que comenzaron en la primera edición no le pongo números pero sé no pero es decir una nueva edición con todos los que comenzaron en el primer álbum yeah yeah The Chosen Few se llama Chosen Few Turbo Turbo no no Flashback mano eso estaría cabrón Chosen Few Flashback es tanto no espérate en el primero tuvo Héctor el padre con todos los fiestas que tú tienes el primero él estaba en el documental pero él estaba en el segundo que era un por ciento pero no en el primero él estaba en el documental pero él salió en el segundo con un tema que hicimos un reggaetón explosivo que se llamaba Hello Mama ok si tú pudieras volver a hacer un álbum con todos los artistas el primero pudieses tener a todos nuevamente o hay artistas que ya no están es decir todo es posible hay que ver y nosotros tratamos de relación I don't know todo es posible yo no hago discos por celos it's gotta be a passion tiene que ser el sentido hay que conectar un motivo claro una razón esto fue un motivo y se hizo por el motivo y gracias a Dios tú sabes la aceptación fue mejor y lo que que valió la pena que duro bueno yo te puedo decirle una cosa mi experiencia con Boy Wonder estaba en el primero estaba en el segundo durante todos estos años que no he salido de ninguno y mientras hemos tenido relación o sea de vez en cuando nos hablábamos nos encontrábamos nos llamábamos y en esta etapa de la vida del B.U. hubo una diferencia ¿cuál? grande no sé siento que como que hay una nunca he hablado con él personalmente esto es algo que yo estoy pensando ni se lo he dicho a él él se va a enterar ahora que siento que hay otro más maduro otra energía que lo está guiando ¿entiendes lo que quiero decir? ok siento que que este disco que él está haciendo es porque él está está cambiando cosas en su vida él lo veo una persona que va para la iglesia ¿entiendes? eh creyente de Dios full ¿entiendes? eh y siento que hay una energía que él se está dejando llevar ¿entiendes? por eso es que a lo mejor el año porque él me había dicho también en el 2020 no sé el último Chosen Few ¿me entiendes? pero yo creo que a través de este proceso está viendo mira ¿sabes qué? en vez de retirarme vamos a lo mejor vamos a seguir haciendo cosas positivas te acabas de decir yo no voy a hacer un disco por hacerlo sino algo que me apasiona claro que me choque que me toque el corazón esa energía que él está buscando para él sentirse con paz con él mismo Boy Wonder la bestia mano y Divino viene con un nuevo álbum también tú me dices te voy a decir una cosa para mí para mí una de las voces más hueputa del reggaetón de todos los tiempos de la música urbana gracias bro ok de la música urbana de todos los tiempos divino y no porque estés aquí ojo que te lo digo tengo tengo amor por la música de Tony Dice una bestia cuando vamos a los colores de la voz de ciertos artistas api son inéditas no hay no no ha vuelto a nacer una voz igual api la voz de Divino es una es otra talla es otra talla es otra cosa yo estaba escuchando pobre corazón papita loco no nace un pobre corazón de nuevo y cuando vamos a canciones bro bro por eso siempre digo que la música cambió demasiado cambió tanto 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 que no ha vuelto a nacer lo que había en aquel entonces es decir era bien orgánico mano los artistas eran hoy en día cualquier artista suena bien cualquiera yo los veo yo he estado en un estudio y veo cualquier artista sonar bien pero ahora subirse a un choli y cantar en vivo afinado en la madre con un pito super hijo de puta y disculpen las malas palabras pero de verdad que tengo que desahogarme ahí mano no nacen ya artistas como eso ya son poco los artistas que cantan en vivo mira tú eres un artista que está hijo de puta también de una generación nueva jake wheeler ese chamaco tiene una voz angelical igual tú lo escuchas y tú dices no y su historia de amor es cabrona es interesante si por ahí la tengo la historia del pana está dura mano bro yo creo que es una bueno creo no aseguro 100% que el talento de ustedes es una bendición de dios amén porque está el que escoge ser artista por fama y está el que escoge ser artista porque ama la música hay dos tallas diferentes y ahí es donde tú ves las dos inigualdades son cosas que nunca van a igualar la persona que ama lo que hace y el que lo hace por negocio el que lo hace por negocio no quiere decir que le va a ir mal pero hay dos cosas diferentes escuchen no se equivoquen porque tal que yo escribo y canto apasionado y tal de negocio pero si el de negocio hace el negocio apasionado bueno si eso es un apasionado en el negocio un apasionado en el negocio un apasionado en el negocio no es que una cosa quita otra claro 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 está el que te la doy ahí te la doy no porque está el que le meta el negocio pero de bomba de aquí si está el que te vende hasta un clavo y se hace millonario con un cepillo de diente porque tal de negocio que se cree que sabe todo y no sabe nada literal literal familia flow la zona nada hemos contado y ojo miren les voy a ser bien honestos me encantaría un día poder hacer un podcast para contarnos una historia larga de verdad la de hoy fue corta aparte de que nos extendimos mucho porque de verdad que había mucho que hablar pero era más enfocada en lo que está sucediendo ahora mismo en lo que es el álbum The Choice and Few Fe Fe que está disponible en tu plataforma digital favorita y bueno también el tema de Divino dentro de ese álbum que está magnífico espectacular y el álbum en general tienen que consumirlo pero de verdad que me gustaría pana me gustaría un día sentarme con ustedes fíjate de hecho con los dos bien cómodo que es lo que te gusta tomar a ti vino cerveza que tú tomas pues miremos puedo tomarle un whisky una margarita un whisky un whisky y el pana por ahora estamos en agua con agua bueno le ponemos un agua con un vinito un vinito o coconut water bueno le ponemos un coconut water a Boy Wonder y le ponemos a Divino su vuelta y yo me tomo también un traguito por ahí y conversar hermano porque de verdad que pana en siete álbumes tú sabes cómo hay para hablar y no me vengan a robar la idea ahora que no aparezca mañana no sé quién llamándote a ti no 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 con el primero tiene que ser conmigo eso Javi con el primero nada más tú necesitas más de 24 horas ¿en serio? con el primero nada más ¿cuándo lo hacemos? pronto pero el primero fue algo una experiencia única bueno pero ¿cuándo hacemos eso? te vas a quedar con las ganas porque ustedes me dicen ustedes me dicen dónde lo hacemos no necesariamente tiene que ser ni aquí mira ahí viene el intro te recuerdas el intro que tú dijiste ah mira que pan que no eso te estoy diciendo él no le hace por casa a nadie él no no es que no quiere sino es que él no como que no después que Divino saca el álbum y ahí venimos y hablamos del álbum Divino y hablamos un poquito ¿cuándo ustedes se van para ustedes se regresan para la casa? yo estoy aquí en Miami y yo voy el miércoles el miércoles jueves se va a Divino mano pero espérate antes que se vayamos a serlo secuéstrame ese hombre brother tendré que secuestrarlo secuéstramelo no no vamos a esperar que Divino saca el álbum no pero hablamos hablamos vamos a hablar de Choice and Fuel la historia las colaboraciones de Divino contigo la relación mano hay una historia cabrona para contar de música primero nada más fea la foto no demasiado vamos a serlo imagínate tú yo como te pregunté ahorita tú fuiste el primero que forraste un toolbox estoy comprometiendo el pana chacho sí vivimos tres meses imagínate toolbox forrado y dentro de la grabando no dentro de la guagua pasó un montón de cosas no vivimos ahí grabando jugando playtainment vivamos de tal pero no 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 conmigo don't give him too much information cuando se acabó la gira fue mi primera experiencia de como depresión fueron tres meses y I'm like damn un poco era action papi tres meses dentro de la guagua no es más te voy a mencionar yo un poquitito no te voy a mencionar yo Joey Randy Dios mío plan B ya 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 tú sabes ya ya plan B ya damn Signing Limit damn imagínate todos nosotros juntos en una guagua metidos entre una guagua por tres meses pero eran más es que nosotros parábamos en estado era como un cambiado mandábamos venían exactamente obviamente yo tenía mis shows por ejemplo yo estoy en tres semanas con él y me llevan al aeropuerto papi me tengo que ir tengo un show en el aeropuerto me voy vienen otros artistas si se estaban como que turneando la vuelta exacto terminó mi vuelta me llama dos semanas después papi va a seguir pues dale va me manda a buscar otros artistas se van cada que cuando venís para atrás yeah and I'm like wow this is cool cuántas historias cuántas historias dentro de esos tres meses cuéntame una que esté que esté en la madre una el punto the thing is that como nosotros decimos por el arte la misión era vender rico y abrir puertas y nosotros parábamos en la tienda hacíamos in-stores que en esos tiempos uno paraba walmart estaba k-mart k-mart walmart ok y después shows en la noche era you know and then wake up early in the morning like you know to do morning interviews it was crazy you know una historia que tengan que hayan vivido juntos había discusiones si discusiones no bueno me imagino había bullying había bullying tú sabes bachos vacilones el tour bus el driver paró en houston no se estaba ahí y nos dejó se fue había que mandar otro bus driver ¿por qué? lo tenía loco no pero comenzaban a fumar y dice el tipo que se mareó exacto y no de esto y paró no y también por el tío en houston texas y yo estaba mandaron otro bus driver y yo estaba ok esto es diferente el vino grotaba fue una experiencia que cabrón hermano mira ojo secuestrame este pana bro antes que tú te vayas en estos días y tú mira yo busco el lugar que ustedes quieran con una vista en la madre y nos sentamos ahí a comer y a hablar sin 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 tiempo para terminar teme y si grabamos hay tres horas de podcast si tú quieres tú me dices lo hacemos pronto pronto después que divino saca el álbum yo lo sé cuento yo lo sé cuento tranquilo fíjate ahorita te voy a tirar un mensaje te voy a las coordenadas tráeme tráeme el pana para aquí si no es que la agenda la agenda de esta semana está dura no no pero para cuando para cuando se relajen para allá para el fin de semana para allá abajo familia nada les tenemos les debo les debo un podcast duro ya para hablar de otros temas de contar historias de verdad que sí de los clásicos el reggaetón chosen few boy wonder divino pana nuevamente gracias bro gracias a ti pana bendiciones activo familia flow la zona hay que consumir el disco chosen few fe está disponible en tu plataforma digital favorita con la colaboración de divino y todos los artistas que están dentro tempo la bestia bendiciones para la bestia dios bueno bro mandale puedo decir ese es el líder si o no estamos activos familia monta que te quedes si te quedas te jodiste tu amigo nuclear flow la zona